Este billete dejará de existir y esto no es buena noticia. Recientemente se anunció que para el 2025 el Banco de México descontinuará el billete de 20 pesos. No es ningún secreto que nuestro dinero pierde valor a lo largo del tiempo gracias a la inversión. Y es que basta con que recuerdes cuánto costaban tus productos favoritos hace algunos años. Y no, las cosas no se hacen más caras, es tu dinero el que pierde valor. Cuando un billete es descontinuado es porque su valor adquisitivo ha disminuido y este ya no cumple su función. Pasó con el billete de 5 pesos, de 10 pesos y próximamente con el de 20. Pregúntate, ¿qué cuesta 20 pesos hoy? Ni siquiera un kilo de tortilla. Es por esto que ahorrar nunca será suficiente, porque no importa cuánto ahorres. Si no inviertes, tu dinero siempre perderá valor. Así que sígueme para aprender a hacerlo.